Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre Winter vs Torino o la Serie A de Italia 2020. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Para el Inter empieza el encuentro tratando de ir por el sendero de la victoria, tratando de encaminarse al triunfo, para de nuevo durante el desarrollo del encuentro estar con mucha autoridad y poner su juego, tratar de demostrar quienes son en la cancha para finalizar el encuentro, tratando de gestionar algunas jugadas de gol, tratando de convertir algunas que se les pueda hacer posible. En cuanto a Torino, empieza el encuentro tratando de hacer buenas asociaciones de juego, un juego bien vistoso, para que luego durante el desarrollo del mismo tenga que demostrar un cambio, o necesita un cambio, ya sea de jugador o de estrategia para poder crear oportunidades de gol sobre el final del partido, tratando de querer convertir alguno de ellos. En cuanto a esta lectura de Tarón, sale ganador el Inter. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.